hola hola cómo están bienvenidas y bienvenidos a este su canal y bueno pues en esta ocasión yo les traigo un vídeo de dos paletas que se me hace que son completamente iguales iguales la verdad y no lo había notado la verdad es que yo no lo había notado hasta ahorita que quise a buscar colores para recrear este maquillaje que por cierto ya va a estar aquí en el canal y bueno yo dije bueno voy a utilizar estas dos paletas y cuál es mi sorpresa chicas cuál va siendo mi sorpresa de que son iguales iguales chicas iguales la verdad son iguales es la de remember me de amor us y esta es la take me back to backseat de BH Cosmetics que bueno esta anda en un precio como de unos 16 dólares creo no recuerdo bien la verdad y esta anda en lo mismo la verdad creo que andan en lo mismo en el precio pero la única diferencia es de que ésta tiene estos tres tonos que la otra no los tiene la remember me pero miren voy a enseñarles para que ustedes miren y ustedes juzguen verdad por ustedes mismas pero a ver déjenme ver porque no las puedo agarrar déjenme ver chicas ahí está bueno para empezar miren está ese rosa está el rosa está otro rosa y otros dos rositas más bajitos de la otra sigue este coral verdad ese como coral perdón es como cobrizo y en la parte de arriba igual y si se fijan en la misma línea sigue la misma secuencia de tonos en la que sigue siguen igual la misma secuencia de tonos en los amarillitos como con verde sigue la misma en los otros verdes igual en los azules igual en los otros azules igual en el otro hasta miren nada más o sea el azul y el y este morado miren chicas o sea es lo mismo lo mismo lo mismo viene hasta en el mismo a en el mismo orden vaya en el mismo mismo orden que si yo no las estoy mirando ahorita para para este para enseñárselas para para hacer este maquillaje ni cuenta me ha dado este azul o sea les digo que es idéntica este azul déjenme ver el segundo azulito este viene como con un chimer como con unos brillitos y aquí es la misma esta en la segunda miren es la misma la misma la misma como les digo pero a ver voy a ver cuál pigmenta mejor chicas a ver si alcanzo a hacerles aquí el swatch verdad y bueno de la de amoros voy a estar calando esta que el nombre el nombre es pasión ahí está y déjenme agarro mi toallita que como quiera aquí tengo yo este voy a agarrar otro dedo para que no se revuelvan los tonos verdad para que no se me revuelvan los tonos esta la voy a hacer con este dedo para que no se me revuelva y bueno aquí está miren nada más es lo mismo es lo mismo lo mismo lo déjenme no sé ahora cuál otro hacerle a ver le voy a hacer a este rojito a este rojito le voy a hacer el swatch ahí está ahora con otro dedo diferente ahí está chicas es el mismo el mismo el mismo el mismo a ver voy a hacer a otro swatch a este azulito y ahora voy a agarrar el de arriba con otro dedito vean nomás o sea es el mismo chicas es es el mismo el mismo el mismo o sea vienen los mismos este vean los mismos moraditos vienen aquí no sé si ustedes alcanzan a mirar bien verdad eh o sea los mismos que son shimmer en esta en esta en la de BH Cosmetics en la de esta viene igual esta de hecho trae como un brillito y aquí viene igual lo único que si les digo es que la de BH Cosmetics vienen estos tres estas tres sombras verdad o iluminador no sé cómo lo quieran ustedes utilizar este pero en sí viene siendo lo mismo lo mismo chicas lo mismo lo mismo lo mismo hay ustedes este verán cual ustedes compran o en caso de ya tener una pues ya la mera verdad es que nada más si la quieren adquirir por la por la portada por lo que ustedes quieran está bien pero como les digo es lo mismo ya les hice más swatch a más tonos y bueno ustedes se preguntarán cuál de las dos me recomiendas y bueno pues yo recomiendo un poquito más esta porque está como un poquito más como te diré esta está un poquito más reseca como más reseca no y esta como más durita de agarrar y esta está muy muy pulvosita muy no es polvosa pero está como un poquito más sedosita la consistencia de agarrarlo así de que bueno de las dos ya tengo la brasil y como les digo me gusta por las tres sombras extras que tiene pero si me dan a escoger me gusta mucho más la remember me por la consistencia de las sombras y bueno pero en sí en sí la paleta es de que bueno pues yo espero y esta opinión o les agradezco fue cuando me di cuenta y bueno pues yo les quise traer a ustedes este videito para que ustedes hicieran una comparación y si ustedes tienen las dos paletas igual como yo no se habían dado cuenta pues bueno chequenlo para que vean que les estoy diciendo la verdad a mí ninguna de las dos marcas me paga ni una ni otra yo nada más vengo a traerles mi punto de vista bien bien honesto y bueno pues yo espero y les guste este video chicas nos estaremos viendo hasta en un próximo video dios me las bendiga y hasta la próxima